Oiga, hablando de perros, hablando de gatos, aquí está un experto, Checho Beto, está con nosotros en Tropicano. Checho, bienvenido. Hola R, muy buenos días, amigos, buenos días, complacido de estar nuevamente compartiendo en esta cabina bacana. Oigan, hablando de gatos y a propósito que está Checho Beto y de árboles de Navidad, hay que tomar precauciones, ¿no? No, saludamos a todos los oyentes de Tropicana que llegan a preguntar acerca de las situaciones de sus mascotas, pero yo creo que con la armada de la Navidad en la casa, uno también tiene que tomar medidas porque empieza el gato a tumbar el árbol, el perrito a jugar con la bolita del árbol, mejor dicho. Parque de diversiones para los gatos. En redes sociales hay fotos de personas muy curiosas porque es que tienen que ingeniárselas de alguna manera para que el gato no tome el árbol de Navidad como parque de diversiones porque es muy común, muy común. Sobre todo a los gatos les gusta ahí subirse a los árboles de Navidad, ¿no? A jugar con la bolita. Y juegan y muchas veces vemos el perrito como la imagen del niño Jesús en el árbol, ya no es el niño Jesús sino el perrito ahí jugando, dañando. Y bueno, y la Lidia porque siempre nos dicen en Navidad que necesitan un veterinario para que paren las ovejas porque mantienen acostados. Ah, sí, pues son muchas, doctor. Para eso nos llaman mucho en Navidad. Pero óigame, Checho, le quiero decir lo siguiente, me acordé mucho de usted y dije, ese Checho. Ay, pero, ¿eh? Ese Checho es mucho veterinario. Y eso que todavía no he orinado por acá. Bueno, Checho, no, venga, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a los oyentes de Trojan. No puede ser auxilio. Me voy. Declaro impedida. Para mi barro, doctor. Buenos días, doctor. Mi pregunta es que tengo un gatito de un mes, mes y medio ya casi. No me ha querido recibir el tetero, le estoy dando leche a formula. Mi pregunta es, ¿le puedo revolver la lechicita con agua y las pepas? Muchas gracias. Sí, un gatito de mes y medio apenas está comenzando como a experimentar el tema de la alimentación. Es un poquito complejo porque, primero, pues no es recomendado destetarlos tan temprana edad. Hay estudios ya donde nos hablan que estos chiquitines destetados a temprana edad tienen tendencia a ser un poco más agresivos cuando son adultos. Entonces, tratar de dejarlos un poco más tiempo con la mamita y de a poco irlo llevando. Pueden comenzar a manejarle el alimento mojado, bien blandito, de a poco. Y de esta manera irlo llevando poco a poco hasta que se comience a habituar y de a poco, pues, que comience a consumir su alimento de la mejor manera posible. Bueno, óigame, pero en serio, Checho. Señor. Es que me acordé de ti este fin de semana porque estuve este fin de semana en Onda, Tolima. ¿En Onda? En Onda, Tolima. Tú sabes que yo los fines de semana me voy de descanso a Onda, Tolima. Ay, ya. Allá al lado del río Magdalena. Ay, ¿qué? Primera vez que va. Ahí lo vi. Óyeme, Checho, pero es que conocí un gato que se llama Archivaldo. Archivaldo. Óyeme, y ese gato sale a pasear con el perro y sale a pasear con sus amos por las calles de Onda. Yo digo, nunca en mi vida, te lo confieso, había visto un gato que salga a pasear como si fuera un perro. ¿No es curioso, te pregunto porque yo no conozco del tema, ¿no es curioso ver un gato dando paseos por las calles de un pueblo? No es común porque ellos realmente, a diferencia de los perros, su comportamiento es completamente diferente. Sin embargo, hay gatos que los pueden habituar desde pequeños a salir. Los gatos son más de casa, más es de estar ahí. El solo hecho a veces de sacarlos a pasear o sacarlos a la esquina. Ellos se estresan muchísimo, pero hay gatos que los habituan y hay gatos que incluso por ahí en estos días miré un video en redes sociales de un gato que aprendió de convivir con perros, aprendió a ladrar. A ladrar, ladrar. Sí, ya lo vi. ¡Eso que lo vi! ¡El doctor! ¿Dónde está? ¡Qué borrachera! ¡Más milo! Muy curioso porque el gatito sale ladrando. No puedo creer. Yo nunca, Ricardo, he visto en mi vida, nunca había visto en mi vida un gato paseando como si fuera un perro. Pues bueno, lo vi este fin de semana en Onda. Todo se ve, de todo se ve. Lo vi este fin de semana en Onda en el departamento del Tolima, al lado del río Magdalena, que como te dije, ahora es mi pueblo favorito. ¡Ay, ya! Y lo pueden hacer, los pueden adecuar ellos, acostumbrarlos a sacar, a caminar y demás. No es que no se pueda, solo que no es común porque el comportamiento de los gatos es completamente diferente, pero se pueden habituar y lo pueden hacer. ¡Mira, ahí está el gato! ¡Míralo, oiga! ¡Vamos a ver! ¡No, esa vez! ¿Ese no es el gato? ¡A ver, vamos a ver! ¿Cómo lo estamos buscando? ¡Vamos a ver! ¡Ah, sí, óigalo! ¡Este es otro, ¿no? ¡Este es otro! ¡Este es otro! ¡Este es otro, Adriana Bustos! Si usted tiene, si usted tiene el otro, me lo, me lo, me lo busca, por favor. ¡Este es Tropicana, la más bacana, bacanísima! ¡Mientras tanto, aprovechamos! Doctor, buenos días. Quiero hacerle una consulta. ¿Qué es normal que los perros consuman pasto? ¿O por qué razón lo hacen? Gracias. ¿Esto está buena? Lo más común que nos dicen. Se creen, se creen, y pues lo que nos dicen es que se está purgando. Yo creo que todos lo hemos escuchado en alguna situación, ¿no? Es que ellos se purgan comiendo pasto y les gusta purgarse comiendo pasto. Pero resulta que por el contrario de lo que uno llega a creer, al comer pasto, pueden llegar a ingerir parásitos, a ingerir bacterias. Están intoxicando, claro. Antes, por el contrario, no es bueno, no es adecuado que ellos consuman pasto. Allí pueden estar estas maticas contaminadas con huevos de parásitos, materia fecal de otros animalitos. Y allí pueden estar parasitándose. Entonces, si su perrito realmente come pasto, no lo debería dejar y hay que estar haciendo periódicamente desparasitaciones para evitar complicaciones posteriormente. Entonces, no deberían hacerlo realmente. Estamos en Tropicana, la más bacana, bacanísima. ¿Ya tiene el audio, Adriana? Claro, voy a ponerle por aquí a ver. El gato que ladra. Escuche, escuche. Yo veo. A ver. ¿Está sonando? Sí, sí, está sonando. No, pero ahí ya sonó. Claro. Oígalo. Uy, ¿qué es eso? El gato que ladra. Exclusivo. Es como el iguanado, el gato. ¿Qué tal? Uy, pero ¿qué? ¿Es un gato? Es un gato. Es un gato que aprendió a ladrar. Y el gato dice que el que no habla un segundo idioma se jode hoy en día. Estamos al aire en Tropicana, la mamá, bacanada, bacanísima. Vamos a ver qué. Un poco serio. ¿Qué más dicen los oyentes de Tropicana, la más bacana, bacanísima? El doctor Checho, Sergio Cortés, Chechovet. Así lo encuentran en las redes. Chechovet. Oiga, ¿qué tal el contenido de Chechovet? Está espectacular. Es espectacular. A los oyentes de Tropicana les vamos diciendo que si de pronto hay alguna pregunta que se les queda por ahí pendiente en arroba Chechovet, el doctor Sergio Cortés siempre nos está dejando respuestas a esas inquietudes que ustedes pueden tener. Así que vayan ahora mismo a Instagram, a arroba Chechovet o en todas las redes sociales. Tónde me pregunta si es que es algo oral para aplicar en los dientes que se llama Fresh Bread. Oh, my God. ¿Eso es bueno para los perritos? Hay muchas alternativas realmente de elementos que podemos usar de manera oral, aplicado. Realmente todos son coayudantes. No es que haya uno que uno les diga, no, es que aplíquele este de tal marca que eso pues es la maravilla y con eso va a ser suficiente. No, porque todo depende del grado de afección dental que puedan llegar a tener ellos en algún momento. En la mayoría de situaciones, bueno, la enfermedad periodontal por llamarlo, por ponerle nombre técnico a esta enfermedad de la boca de los dientes, cuando ellos son más viejitos, son más propensos a hacerlo. La gran mayoría de perros de gatos tienen enfermedad periodontal solamente que no lo sabemos, no la diagnosticamos y no les prestamos atención. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Mal aliento, por ejemplo, un perrito que tiene, le huele muy a feo la boca, los dientes muy amarillos, negros, a veces están, por llamarlo de alguna manera, así como podridos que tenemos que incluso hasta retirarlos. Entonces, hay muchas ocasiones donde no solamente basta con aplicarle algo para limpiarle la boca o un cepillado, sino que necesitamos situaciones más profesionales, limpiezas profesionales, incluso a veces exodoncias para evitar que ese tipo de situaciones puedan suceder. Entonces, en el mercado encontramos muchísimas alternativas, todas son coayudantes, no hay ninguna que pueda ser así como definitiva y que pueda salvarlos de eso. Al paso que vamos, Checho, vamos a necesitar odontólogos para los perros también. Ya hay, de hecho se hacen tratamientos periodontales, esto es más común de lo que puede pensar. Yo le puedo dar a mi perrito también diseño de sonrisa. Claro que sí, hay perritos que usted, por ejemplo, después de los ocho o nueve meses que ya no deberían, ya deberían haber mudado todos los dientes de leche, vemos los colmillitos que se ven dobles, por ejemplo, esos colmillitos no deberían estar. Entonces, ¿qué hacemos? Una consulta especializada, vamos donde un veterinario que haga exodoncias que sea certificado. Claro, y le puede poner brackets para que muerda con todo lo fierro. Una sonrisa más linda para ellos, también la merecen. Ya pues, esto es Tropicana. Tropicana, la más bacana, bacanísima. Tengo unas perritas, han hecho todos de 14 años, que llevan unas semanas con gusanos en su colita, se le asoman. A ver, ella dice, por aquí ella escribió, dice, mi perrita de 14 años bota gusanos por su colita, son pequeños. Ah, tiene parásitos. Parásitos. Entonces, recomendación, cuando hay parasitosis así, muy grandes, muchos de los elementos que usamos los podemos usar dos o tres días consecutivos. Posteriormente, una semana volverlo a hacer y una semana después también volverlo a hacer. Y es súper importante que también vaya acompañado de medicamentos que nos ayuden a controlar pulgas y ectoparásitos, garrapatas, pulgas. ¿Por qué? Porque a veces ellos se lamen, se comen las pulgas y vuelven nuevamente y se parasitan. Entonces, no hacemos un control efectivo contra estos bichitos. Entonces, en este caso, que es una parasitosis muy extrema, recomendación, búsquese algún producto, obviamente, de uso veterinario, lo puede usar incluso dos o tres días consecutivos de acuerdo al que le puedan enviar de acuerdo al tamaño, el peso de su mascota y puede repetirlo a la semana y 15 días después para hacer una muy buena desparasitación. Pero es grave, ¿no?, ver una perrita que bote gusanos por la colita. Ahora, hay que ver también lo siguiente, porque puede ser algún tipo de parásito gastrointestinal que están saliendo por su ano, pero también hay que ver que no tenga heridas, porque puede llegar a tener una herida alrededor de su ano que pueda estar contaminada con moscas que llegaron, pusieron ahí sus huevos y esté lleno de gusanos. Normalmente, comúnmente se conoce como gusanera. Entonces, esto ya es un manejo completamente diferente. Hay que hacer la consulta médica, desinfecciones, medicamentos, limpiezas y todo de acuerdo a lo que específicamente necesite. Y no tiene el dato de la perrita que tiene gusanos para que me la presten para ir a pescar este fin de semana. No sé, de pronto ya la puede tener ahí. Bueno, Luichito, usted es una... Uy, no, Luichito, usted es muy buena gente. No, yo no fui. No, aquí se acabó el programa. No, no hay garantía realmente. No, mentiras. La última pregunta a esta hora con Checho Bet. Checho, te conseguimos en las redes sociales. ¿Cómo? Ahí estamos. Nos podemos encontrar como arroba Checho Bet en todas las redes sociales. Ahí sí, muchas veces salimos de aquí a seguir respondiendo preguntas que nos dejan ahí en el interno. Con muchísimo gusto lo hacemos. Ahí los espero en arroba Checho Bet. Bet, Checho, mi gato se está quejando porque... Ay, no. Eso muy bien. Vaya el contenido. Ahí tiene un video que dice tu gato hace pis y luego se lame. Ay, pis. Hay otro que dice cómo revir a un perro que se muere en una consulta veterinaria. Ese me llama la atención. No, en cuatro minutos. En tropicando la más bacana, bacanísimo. Luchito, ahí hay una pregunta, hágale. Cómo no, cómo no. Bueno, buenos días, doctor. Por debajo se lo echo. No, qué sé. Respeto, señor. Aquí dices más. Dice doctor cohecho. Ah, doctor cohecho, que también es un delito. No tengo una gatita que tiene luches. ¿Qué hago para quitárselo, doctor? ¿Qué son los luches? Los luches son un gusano que va por las moscas. Las moscas se paran en algunos lugares de la piel, dejan su huevito ahí, hace todo su proceso de reproducción y demás, de pasar de larva y demás, hasta que al final se convierten en una mosca. Pero entonces esos luches pueden llegar a ser bastante complejos, pueden llegar a producir lesiones bastante complejas en la piel. Entonces hay varias alternativas. Uno, primero, pues hacer un control donde están ubicados, control de moscas, porque los luches realmente llegan por las moscas. Lo segundo, en ocasiones se pueden de manera manual hacer el retiro, solo que pues ahí van a generar algo de dolor, de molestia. En el animalito, algunos spray desinfectantes, algunas situaciones necesitamos hacer procedimientos quirúrgicos, en otras necesitamos hacer baños especiales o algunos medicamentos especiales. Pero todo depende de la evaluación que haga el médico veterinario. Todos los casos pueden llegar a ser diferentes, así tengan muchos luches, puede sacar unos de alguna manera, otros de otra. El perrito o el gato puede llegar a necesitar algunos medicamentos especiales. Entonces hay que, todo esto, ir de la mano de la guía del médico veterinario. Muy bien, espectacular. Es el doctor Sergio Cortés. Checho Bet, nos vemos con él cada miércoles. Y es la emisora que ayuda a la gente. De esta manera les ayudamos con esas consultas que ustedes hacen. Por aquí dice un oyente de Tropicana que, que por favor, que por favor, su nota de voz. Listo, háganla. Buenos días, doctor Chuchi. Para todos los de la mesa de trabajo. Checho, Checho, Checho. Una consulta, lo que pasa es que tengo a una gatica, ella tiene seis años, pero tiene un cuadro de tos y eso parece una metralleta, tos y tos y tos y tos y tos. Ya la tenemos con salbutamol, la tenemos con, podemos hacer algo más para que ella se cure rápido de ese tema porque la verdad es, parece, hay ratos que parece que se fuera a morir. No, no sabía que los perros también les echaban salbutamol. Sí, claro. Y ahí todos estos elementos se pueden usar. Bueno, es importante con este paciente tener un diagnóstico acertado. Podemos estar, digamos que, a grosso modo, estar hablando de un complejo respiratorio felino. Felina. Hay muchas alternativas. Pueden ser virus, pueden ser bacterias, puede ser un proceso de bronquitis crónica, puede ser asma felino. Y felina. Pero si no tenemos un diagnóstico preciso, pues no tenemos las herramientas suficientes para poderle dar la medicación necesaria. Entonces, aunque puede uno decir, sí, es un problema respiratorio, problemas respiratorios realmente hay muchos. Meritan la consulta médica especializada, el diagnóstico preciso para poder darle el tratamiento que realmente necesita. Los otros tratamientos pueden llegar a ser coayudantes para ayudar a mejorar los síntomas, pero sí es necesario un diagnóstico preciso. Si no sacrificar, ahí sí ya es sacrificar el animal para que no sufra. Y ojo que con esos medicamentos que dijo Luchito ahorita de ibuprofeno, acetaminofén, nada de eso se les da a los gatos. Mucho cuidado porque puede llegar a ocasionarle complicaciones. Que de pronto tengan un gatito enfermo y digan, le voy a dar un ibuprofeno, ojo, lo matan. Lo matan. Ojo con eso. Pero como el gato tiene siete vidas, le querían seis. Y si ya se ha enfermado varias veces y le han dado varias veces lo mismo, ojo, se puede morir. Checho, gracias, como siempre. Gracias a ustedes por tenerme acá como cada miércoles. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Y aquí nos vemos nuevamente y los espero allí en arroba. Menos mal, no, estaba viajando el que tiene más convención. ¡Epa! Aquí me llegó una pregunta. ¿Cuánto tiene convención y convención, no? No, eso sí tiene más convención. Aquí tengo una pregunta. Buenos días, doctor Chocho. Dice, lo que pasa es que tengo un pastor alemán. El problema es que ahora está pidiendo diezmo. ¡Qué forgesía! Arbolito de Navidad que siempre se escucha, qué troficana.